Para la gente del Pico del Monte ¡Fuera! Colorado me llaman y soy señores de Michoacán ¡Fuera! 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 Tal o más salidores me admiran y luego se van ¡Fuera! En Michoacán sí ya que es de puro plata y marrilla Y... Tome un solo salcillo por si alguien te quiere Que viva mi tierra a Michoacán De desventía hasta Pato Mar De poco bol頃 ya se va Conozco de puro pueda cazar De viva mi tierra a Michoacán De desventía hasta Pato Mar De poco bolola ya se va La montaña si vayas en mi cuapo ruso Se quedó, se quedó Cada pueblo que ruso siempre dejo mi buen amor ¡Ay! Bueno y con pura silla que esté puro plata y fin No vi solas tan sencillo por si alguien quiera pedir Que viva mi tierra, mi chacán, que de mi casa va a tomar Que el foco duro vaya a ser para Que viva mi tierra, mi chacán, que de mi casa va a tomar Que el foco duro vaya a ser para Y que bonito es el pueblo de Michoacán Y el pueblo de Michoacán canta bonito Como lo hace Mochitlán, como lo hace Quechultenango Como lo hace Chilpancingo y todo el estado de Guerrero Y especialmente mi costa chica De la herencia de los Juan Morales se llama Verdad de Dios Que me suene bonito Y esto es Costa Chica de Guerrero Y dice ¡Viva mi tierra, mi chacán, que de mi casa va a tomar Y el pueblo de Michoacán canta bonito ¡Eso! ¡Ea, ea! ¡Báil, báil, 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 báil! ¡Viva mi tierra, mi chacán, que de mi casa va a tomar ¡Esto es suro traerle el vuelo! ¡Aquí nuestro sistema! ¡Fuerra así! ¡Aquí nuestro sistema! ¡Fuerra así! 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 ¡Fuerra así!